Funcionarios de SUTEL y FONATEL, acompañados por personal del ICE, visitaron los territorios indígenas de Cabagra, Reycurre, Ujarrás y Salitre, en la zona sur del país, en los que se desarrollarán los trabajos para dotar de telecomunicaciones a 69 poblados de la región. En la gira, el Fondo Nacional de Telecomunicaciones obtuvo la firma de los 13 acuerdos programados, con sentimientos informados, validados por las asociaciones de desarrollo rural y los propietarios de terrenos. Con estas firmas, el Instituto Costarricense de Electricidad avanzará en el desarrollo de los proyectos, en los que fue el único operador de telecomunicaciones que mostró interés. En total, en la zona sur, se levantarán 26 torres en lugares como Cabagra, Reycurre, Ujarrás y Salitre, que conectarán 44 escuelas, 6 colegios y 12 centros de salud. Los acuerdos entre FONATEL y asociaciones están enmarcados en el Mecanismo General de Consulta Indígena aprobado en marzo de 2018 y que es un requisito indispensable para el proceso. Una vez que las aprobaciones de estas instancias queden en firme, podrá comenzar la construcción de diferentes obras. Los proyectos de FONATEL en la región Brunca proveerán telefonía móvil 3G y 4G, así como Internet y telefonía fija, y serán activados entre 2021 y 2022.